Estar en teatro es específicamente el lugar donde el actor nace. Son las primeras experiencias y yo creo que todo actor debe de hacer teatro. Porque eso te da la posibilidad de tener a las personas ahí y siempre hacer algo recíproco, ¿no? Tú les das y ellos te dan constantemente. Aunque no los veas, hay una energía que se mueve. Las personas que están en el espacio escénico, ya sean cine, televisión, teatro, lo que sea, tienen que autogestionarse. Hay que darse trabajo a uno mismo. Eso es importante porque no es tan sencillo, no ha sido nada sencillo. Y si recurro a alguna palabra que signifique y englobe todo lo que he hecho yo en estos años, pues ha sido eso, trabajar, trabajar mucho. Gracias.